¿Etiqueta a tu amigo que se pone así? Miguel, ¿qué estás haciendo Miguel? Otra vez ya estás bien pedo Ah, ¿te metiste algo? Miguel, pero te miras bien mal wey No puedes de hablar cabrón Andas bien loco, Miguel, ¿verdad? Genche Miguel, wey, no te aguanta A andar bien Bien periquín, ¿verdad? Ah, Miguel, verga ¿Está bien no te alivianas, Miguel? No, hombre, anda así inundiado de agua Ya no puedes ni hablar, Miguel, velo, velo, velo ¡Miguel! ¡Ey! ¡Ese es Miguel! Mi copa Mi copa es mala copa ¡Ja, ja, 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 ja!